Mendoza y Cruzado Estrellao Las mujeres allí lo bailan y encantean Estrellao Cuando salen el trillao hay poca en agua Estrellao Las mujeres de este pueblo si lo bailan Estrellao Las mujeres de este pueblo si lo bailan Estrellao Música Cuando salen el trillao en Puerto Rico Estrellao Cuando salen el trillao en Puerto Rico Estrellao Las mujeres allí lo bailan este brinquito Estrellao Cuando salen el trillao en Nueva York Estrellao Cuando salen el trillao en Nueva York Estrellao Cuando salen el trillao en Nueva York Estrellao Estrellao Música Estrellao Estrellao Música 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 ¡Ojo, po, po, blanco! ¡Rafelito! ¡Aquí se toca merengue! ¡Con Eduardo Martínez! ¡Sí, señor! ¡Míralo, trillado! ¡Míralo, trillado! ¡Míralo, trillado!